Mujer Paseada Te quiero porque te quiero porque me das el alma Tú no sabías que era porque eras mujer paseada Y te muerabas de mi cuando el amor se atrapaba Tú no sabías que era cuando el corazón lloraba Y con el tiempo supiste lo mucho que tú me amabas Tú no sabías que era porque eras mujer paseada Y te burlabas de mi cuando de amores me hablabas Pero hoy llegaste a saber que con mi amor no jugabas Pero hoy llegaste a quererme así como yo deseabas Te voy porque me salieron de mi cuando el amor se atrapaba Y yo signo que yo toque que eras mujer Y yo que no sabías que es mi cuando el amor no te va a dejar Y yo y yo y yo te quiero porque es mi cuando el amor no te va a dejar Y yo 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 a ver como la chica, yo cada día que te voy a dejar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!